El otro día que me pasas Me pasas en tu cara, me pasas en tus gafas, tus ojos capes, mire Y después de una hora lo logré subir, mi radio en el momento yo lo prendí Busqué el asiento bonita, con mejores melodías Todo vino sin control, miré el retrovisor, la avenida era toda mía Y corre, corre, corre por el boulevard, corre, 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 mirar atrás Corre, 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 me voy a dar más, corre, 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 me voy a dar más Y eso con tus ojos miré, y de ti me enamoré Y eso yo te pregunté, si no me querías leer y me dijiste que no te odiaste mi pasas Cuando iba chorrito por el boulevard, entonces me paré De subir a mi coche te invité, coltaste tu cara, miraste tus gafas, tus ojos capes, mire Y después de una hora yo me emocioné, pide el nervio en el momento un cartamudo Busqué el carlin más rojo, el polvo más vistoso Todo vino sin control, querés un avión y mi nombre me preguntó Y corre, 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 corre por el boulevard, corre, 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 corre sin mirar atrás Corre, 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 te voy a atrasar, corre, 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 ya no puedo dar más De tus ojos miré, y de ti me enamoré Y eso yo te pregunté, si no me querías leer y me dijiste que no te odiaste mi pasas Corre, corre, corre sin mirar atrás Y vas corriendo por el boulevard, corre, 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 te voy a atrasar Corre, 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 ya no puedo más Corre, 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 no me vas Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre, 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 me voy a atrasar Corre, 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 ¡Gracias!